Los lunes hay que mirar hacia el mundo del deporte, hay que ver cómo han ido las competiciones, fútbol, baloncesto, tenemos también en algunas ocasiones rugby, esta semana no, hoy vamos como siempre a repasar todo esto con Enrique Moreno. Enrique, muy buenas. Me preguntaba si las últimas normas, las últimas restricciones anunciadas ayer por el presidente de la Junta de Andalucía afectaban al mundo del deporte. Me decías que afectan los aforos, que ya se han visto esta semana, por ejemplo, reducidos. Claro, porque al estar Marbella en nivel 3 se vea reducido. A partir de mañana estamos a 4, con lo cual habrá que mirarlo. Habrá que mirarlo cómo queda la situación, pero vamos, a mí me parecería lo lógico es que ya no hubiera público en las gradas, me parecería lo más sensato para minimizar los riesgos. Ya si hablamos quizás al aire libre, ahí puede ser más cuestionable la decisión, pero el caso, por ejemplo, de pabellones cerrados, yo creo que ya la decisión debería ser, que no hubiera habido público. Uy, se me ha olvidado a mí apagarlo. Esto es de primero de invitado. De primero de invitado que el móvil lo tenía apagado. No, lo tenía, sí, sí, pero no había desactivado el sonido. No le he dicho nada, pero mira. Pero ya me lo digo yo todo. Lo que sí me ha dicho Enrique es que ha habido, la federación ha suspendido algunos encuentros. Sí, la federación andaluza ya el pasado fin de semana, este no, el anterior, ya había dado orden de aplazar dos semanas más el inicio de varias competiciones. De aquellas, sobre todo, de fútbol base que todavía no habían empezado, senior sobre todo era el fútbol femenino, así que, por ejemplo, el Marbella todavía no ha empezado, el equipo femenino, no ha empezado a competición. Y hay otras categorías, a caso, por ejemplo, de los cadetes y demás que, de momento, no pueden jugar y tienen que esperar un poco la evolución. Pero, claro, la decisión se tomó hace más de una semana y hace una semana no se planteaba el confinamiento de los municipios. Ahora estamos con esta realidad, no sé. Sí, que tendrán que darle salida porque las competiciones que se han arrancado, supongo yo, todo lo que sea federado y oficial, pues habrá un permiso que permita que precisamente los equipos se puedan mover. Yo la semana pasada, estuve yo el fin de semana, estuve viendo varios partidos y estuve hablando con dirigentes. La pregunta que yo le hacía, basándose en vuestra experiencia, ¿creéis que las competiciones van a poder seguir o no? Bueno, algunos me decían que es ilógico, es que no podemos llegar, no vamos a poder llegar al final de la temporada. Entonces marcaban unos mínimos y unos mínimos es, por lo menos, jugar la primera vuelta. Jugar la primera vuelta, el 50% de la competición, para más o menos poder dilucidar qué pasa con el tema de ascenso, descenso. Sí, que a lo mejor hacen la primera vuelta y una vez que tengan ese resultado, con eso pueden, bueno, dar a lo mejor por liquidada la temporada. Es que claro, ya si hablamos de lo que le está pasando al C de Marbella, llevan cuatro jornadas sin jugar. Claro, los últimos datos que tenía eran que había todavía 12 casos positivos entre plantilla y directivos. Es que, o hay un cambio, y además, y luego cuando ya estén dadas de alta, llevan más de un mes sin entrenar. ¿Cómo vuelven a la competición? ¿En qué condiciones? ¿Van a estar en clara desmejoría con el resto de contrincantes? No sé, pero vamos. Es muy complicado. La situación, por ejemplo, del C de Marbella es muy compleja. Bueno, si quieres empezamos con el Marbella, del fútbol, que tampoco es que esté muy bollante. ¿Qué pasó con el Marbella? Empató a cero, empató a cero con el Cádiz B en un partido que, bueno, pues que hubo un poquito de todo. Hubo ocasiones, pero falta un poquito. Yo creo que hubo, pues eso, algunas transiciones, contragolpes, jugadas, pero no se ve todavía al equipo que esté bien hilvanado. Y eso se fue notando. Tenemos, mira, ahí una de Callejón, que por cierto, Callejón ha empezado la temporada muy bien, marcando sus dos primeros goles y se le nota que ha ganado peso en la plantilla y está teniendo más protagonismo. Esta es la primera que tenía el Cádiz, que era creo que al minuto 20. Esta es un centro chute de Añón que además se estrenaba como titular, debido sobre todo a las lesiones que tiene. Añón que tenía dos oportunidades consecutivas, pero no es una oportunidad que tú digas, uff, ha estado muy cerca del gol, ¿no? Sino que está ahí, está asediando. El Cádiz tuvo también alguna. Esta sobre todo, esa en el tramo final. Esta sobre todo, la más clara que tiene Chapela, que Herrero se la saca. Ahí justo porque está en boca de gol y es llegando al filo del descanso. En la segunda parte, nos quedamos con esta jugada. Le anulan el gol a Callejón. Apenas lo protestan. Nosotros hemos metido la lupa, hemos metido ahí un poquito la moviola y vemos que Callejón no está en fuera de juego. Así que el gol nos parecía que es legal y no fue señalado. Lo que nos llamó mucho la atención fue el tema de... Esto también son unas manos dentro del área. El balón está en esta zona del brazo. Nos parece que eran manos. Pues el árbitro no lo señaló. Pero de verdad, pasaron un poquito desapercibidas. O sea, que no estuvo muy acertado el árbitro. En esas dos ocasiones, no. Está otra vez Callejón, que tiene un contragolpe. No era el día de Callejón. No, no, no. Pero fíjate el Cádiz también, que tiene esas llegadas. El partido ya estaba abierto. Estaba descosido, como lo dicen los entrenadores. Ya se había perdido el orden. Y empiezan a llegar de uno y otro lado. Eso que no le gustan a los entrenadores. Al aficionado sí, porque es un partido que se abre mucho. Ahí ya cualquier llegada es sinónimo de peligro. Pero la verdad es que poquito más. Ahí tenemos esta última quezada, que tiene una sola delante. La frontal no tiene a nadie. Y se le va alto. Y está la del Cádiz. Que la tiene ahí al final. El disparo ahí mordido. Guerrero saca bien. Y bueno, pues ahí se acabó el partido. Cero a cero. Hubo ocasiones, hubo situaciones en las áreas. Pero que no se transformaron en gol. Lo que hace que el Marbella lleve dos semanas consecutivas sin ganar. Sobre todo duele la derrota de la pasada jornada contra el Tamar Aceite. 3 a 1. En un partido que empezó bien. Pero que se vio superado por la incapacidad de adaptarse a un terreno de juego. Quizá superado por la veteranía o la experiencia de un rival que se las sabía. Y que el Marbella no estuvo atinado. También porque se vio con un jugador menos. En fin. Están pasando cosas que hacen que todavía no se acaban de asamblar las piezas. Y que el equipo empieza ya a subir. Y es que hablamos que ahora mismo el Marbella está en zona. No está entre los tres primeros. Es quinto con cinco puntos. Estaría alejado de esas tres primeras posiciones en concreto. Pues estaría a dos puntos del Cádiz B. Que sí estará ahora mismo entre los tres primeros. Para poder seguir optando al ascenso. O sea que si hubiera ganado el partido del fin de semana. Sería el Marbella el que estaría dos puntos por encima del Cádiz B. Por cierto que estoy viendo las gradas y ni por el sumo hay 400 personas ahí. No, ahora te lo explico. Es que la grada de preferencia quedó vacía por los partidos de la Selección Española Sub-21. Que vamos a tener a partir del 12 contra Islas Feroes. Y el 17 contra Israel en el Estadio Municipal. Y por tema de televisión como se van a retransmitir. Hay que mejorar la iluminación. Y por lo tanto todos los aficionados estaban en la grada. De tribuna. Vale, vale. Por eso que a ver no veo a nadie. Unos cuantos solo en la parte izquierda. Digo pues vaya fiasco. Sí, sí, sí. Es que estaban haciendo trabajos ahí y no se podía. Vale, vale. Es que había dudas de si finalmente el partido se podía jugar o no al principio de la semana. Pero Marbella podía jugar en su campo. ¿Y al San Pedro? ¿Cómo le fue? Al San Pedro le fue muchísimo mejor. El San Pedro ganó 2-3 en el campo del Vera. Buena noticia. Porque de momento el equipo de Adrián Cervera gana fuera lo que no lo consigue en casa. Y en este caso estamos viendo estas imágenes que nos facilita el cuerpo técnico del San Pedro. Son estas imágenes de scouting que son planos muy abiertos pero que a nosotros nos permite ver un poco los goles en este partido de división de honor. Así que el San Pedro se coloca ya con seis puntitos en la zona media-alta y por lo menos suple lo que de momento se le está resistiendo en casa. Que ya no digo de ganar, digo de puntuar. Porque perdió contra el Rincón. También perdió contra el Torre del Mar. Partidos con marcadores muy justitos. 0-1 los dos pero mira, fíjate, parece que el acierto que no tiene de momento en casa lo está consiguiendo fuera. Dos victorias. Ganó también el campo del Churriano la pasada jornada. Ahora gana aquí en el campo del Vera. 2-3. Dos goles de Kiko y otro de Faisal. Así que, chapo, oye, no se le puede ver más a un San Pedro súper joven con mucha gente que viene de categorías de juveniles y hace una apuesta por la juventud. El San Pedro me lo decía Óscar Escobar, su presidente. No sabemos. Igual estos chicos explotan porque tienen proyección y explotan y nos metemos arriba. Pero el objetivo prioritario es la permanencia. Si luego se consigue algo más, esto es un proyecto a largo plazo. Más bien, construyendo para la próxima temporada. Bueno, lo están haciendo muy bien. De momento están en la zona media ahí. Bueno, también teníamos del juvenil del Vázquez Cultural, del División de Honor, que había ganado también. 1-0 al Maracena. Partido otra vez, Maidin en Vázquez Cultural. Vamos, hay que ganar sufriendo. Partido igualadísimo. No se marcó hasta el 90. Está apretado, ajustado. Y bueno, pues como de momento el Vázquez Cultural saca esos partidos en casa, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero ha ganado sus dos partidos en casa. Recuerden que la primera jornada no jugó porque le tocaba descanso. Así que tiene seis puntos. No como el líder, que vaya con nueve. Y la próxima jornada le toca contra el Rusadir de Granada. Tenemos también la ADJ San Pedro. Rápido que... La ADJ San Pedro debutaba también en la Liga de División de Honor de Juveniles. Máxima categoría a nivel nacional. Jugaba en el campo del África Ceutí. Y perdió 8-1. En un proyecto también muy renovado el que tenía el conjunto de nuestra ciudad, la ADJ San Pedro. Y si quieres también te cuento que teníamos baloncesto del CB Marbella femenino. Ajá. Que debutaba por fin dentro de esta... Ellos siguen denominándose CB Marbella, aunque forma parte del Marbella Vázquez. Ajá. Porque su entrenador es el director deportivo del Marbella Vázquez, Salvador González. Bueno, pues ganaron 38-31 al Ciudad de Melilla en un partido que vamos a ofrecerle aquí en nuestras pantallas. Bueno, 38-31 no estaba mal para empezar la temporada de las chicas del senior. También teníamos el junior que tenía una fase final en Cártama. No tuvo suerte, pero ese sí se puede considerar el primer partido oficial de Marbella Vázquez. Pues cayeron eliminados. Pero bueno, ahí queda también para la historia de este nuevo club de baloncesto que nacía de la fusión de los distintos clubes de la ciudad. Del CB Marbella, del CB Costa Marbella y también de los, en este caso, Platero de las Chapas. O sea que esta semana tendremos baloncesto femenino con las chicas del senior del Marbella Vázquez, ¿no? Eso sí, por lo menos. También tenemos por ahí a ver si tenemos unos pequeños problemas técnicos con el partido juvenil del Marbella, que juega contra la Tarfe. Ganó 2-1. A ver si los podemos resolver y le podemos también ofrecer ese partido. Pues que estén pendientes. Os lo vamos a ir contando. Enrique, gracias. Y nada, pues eso, muy pendientes también ya a la selección española que a partir del, creo que de ya, hoy estamos 9, pues creo que entre hoy y mañana tiene que venir el combinado nacional aquí a nuestra ciudad, prepararse ya para esos dos partidos que no son amistosos, son clasificatorios para el europeo, aunque España ya lo tiene bastante hecho, pero bueno, es una oportunidad de ver a jugadores. Muchos de ellos están ya en primera división, están todos en primera división, así que es una oportunidad de ver a jugadores que están llamados a estar en el combinado. ¿Cuántos son los partidos, Enrique? 12 y 17. 12 y 17, son los partidos de la selección española, sub-21. Sub-21. Perfecto, Enrique, gracias. De nada. Vamos a darle entrada a Doris. Hola, Doris. ¿Qué tal, Roberto? Aquí, esperando escuchar todo lo que me vas a contar. Ya te recordaré yo lo del partido. Tú recuérdamelo, que yo tengo muy mala memoria. Claro, yo, a ti y a todos nosotros. Y tú que eres experta en fútbol, además. Yo sé de todo. Tú me preguntas y yo te lo explico perfectamente. Yo no tengo ni idea. Pero más que tú sabes. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a poquita cosa. La verdad que hoy hemos empezado así, muy tranquilitos, poquita cosa. Pero sí que hay. Claro, claro. Pero sí que vamos a recordar, Roberto, que mañana martes el equipo móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga estará en Marbella para esa donación, creo que mensual. No recuerdo ahora mismo con qué periodicidad se hace. Pero van a estar mañana allí en la parroquia del Santo Cristo del Calvario entre las 10 y las 2 de la tarde y las 5 y las 9 de la noche. Muy importante, hay que pedir cita para que no haya aglomeraciones, en fin, hay que pedir cita a un número de teléfono que es el 951-03-4120. Lo vamos a encontrar también en el perfil de Facebook. Más fácil que yo lo digo, que allí está toda la información del Centro de Transfusión Sanguínea. Lo podemos pedir entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde a ese teléfono la cita para poder tomar sangre. Y luego, también una información que comparte, el perfil de Cultura y Juventud de San Pedro Alcántara en el Facebook, que es el taller online gratuito para jóvenes del programa Actívate de la Junta de Andalucía, es sobre drones y robótica. Bastante... Muy interesante. Sí, muy interesante para los jóvenes. Hay que enviar información, hay un correo electrónico, lo voy a decir, pero más fácil si se van allí a Cultura y Juventud San Pedro Alcántara, que tiene toda la información, tiene los dos móviles a donde hay que enviar esa inscripción y donde tienen más información. Es info arroba estujeosinlae.com o al programa Actívate de la Junta de Andalucía, que también ahí lo van a encontrar para los jóvenes. Comienza, muy importante, comienza mañana la parte teórica y va a estar hasta el día 14, durante esta semanita. Y luego, los hermanos, la hermandad de Romero de San Bernabé, lo contábamos la semana pasada, ha comenzado ya esa operación Kilo, continúan una operación que va a estar hasta el día 15, recibiendo esa contribución en alimentos todos los martes, mañana martes, entre las 8 y las 9 y media de la tarde. No hay restricción ninguna para estas donaciones. Y luego, el Banco Sol de Málaga se está preparando, bueno, a nivel nacional, pero el que tenemos más cerca, el de Málaga, se prepara ya para esa gran recogida habitual en noviembre, Roberto, pero que esta vez va a ser virtual. Esas aportaciones luego se van a convertir, aportaciones económicas, en alimentos que se van a distribuir, como habitualmente lo hace Banco Sol. Comienza el día 16 hasta el 22 de noviembre. Iré recordándolo para que no se nos pase y estemos ahí atentos a realizar esas colaboraciones. Pues sí, estaremos como siempre echándoles una mano en divulgar lo que hacen y todas las actividades. Doris, gracias. Con gusto. Te dejo porque vamos a hablar de libros. Ya sabéis que los lunes, y con toda esta deriva de lunes festivos, la verdad que hemos faltado últimamente a nuestra cita con las letras. Ya sabéis que de la mano de los amigos de librería Alfa Queque, los lunes nos ponemos al día, vemos un poco cómo va el mercado, cuáles son las novedades, y también le prestamos atención, algo que no hace nadie, nada más que los de aquí, a lo que se publica y se genera precisamente en nuestro municipio, en nuestro entorno más cercano, que hay también, por suerte, producción literaria. Como siempre está con nosotros Andrés García. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Oye, ¿qué tal ha ido la feria? Esta vez feria del libro en Málaga, ¿no? Magnífico, magnífico. Han sido cuatro días muy intensos, muy entretenidos, en el que el público malagueño se ha volcado y en una situación, un paraje ideal, rodeados de puestos de flores, estos típicos puestos de flores que llevan allí años en la Alameda Principal de Málaga. Firmas, eventos, todos con la medida de seguridad, tomando muchas precauciones, pero mucho ambiente y muy bien. Estamos muy contentos los trece que hemos participado, trece entre librerías, las instituciones universitarias, patrimonio cultural, editores, muy entretenido, muy bien. Hay ganas, hay sed de actividades y cuando algo ocurre, bueno, pues la gente la que se vuelca. Muchísimo, sí. Hoy, precisamente, vamos a arrancar hablando de un libro muy interesante que habla de, bueno, pues esa realidad que hay en muchos pueblos, en muchos lugares rurales de nuestra España, principalmente del interior, tanto en el interior de España como del interior de la provincia, en concreto la nuestra, que hablan de, pues esa España vaciada o esa Málaga vaciada, ¿no? Exactamente, porque Málaga también tiene territorios y poblaciones que están perdiendo habitantes. Este libro se llama La Málaga Despoblada. La Málaga Despoblada. Este libro lo ha escrito una malagueña, Carmen Enciso, ha hecho un estudio exhaustivo sobre el despoblamiento y muchas otras curiosidades de las que vamos a hablar hoy. La verdad que creo que estuvo por el programa el año pasado, la temporada pasada, y fue un descubrimiento, a lo mejor de primeras el título nos llama mucho la atención. Es un libro súper interesante y un libro, además, muy serio, ¿no? Es muy serio. La primera parte del libro son datos, es estadística, nos habla de las comarcas que componen Málaga, la población, las ciudades y los pueblos que componen cada comarca, para luego pasar a una segunda parte en la que hace una selección de los municipios que han perdido en los últimos diez años habitantes, en cuanto a un criterio que ella marca, y habla de curiosidades de estos pueblos, así al tipo de los viajeros románticos del XIX que van por allí haciendo fotografías y hablando de cositas, pues esa es la segunda parte del libro. Creo que se los ha recorrido a pie, ¿eh? Sí, todos. Se ha pateado todos estos municipios. Todos se los ha pateado, además quedándose allí a dormir más de un día, por un pueblo de mil habitantes, ¿no? Quedarte más de un día, imagínate hasta qué profundidad los ha visitado, ¿verdad? Y en este libro nos cuentan muchísimas, muchísimas, muchísimas curiosidades, como por ejemplo, que no sé si sabías que el 84,1% del territorio nacional está considerado rural, y sin embargo en este entorno solo viven en torno al 16% de los habitantes que tenemos en Málaga. O sea, estamos todos repartidos en la costa, ya que la costa española, las ciudades de la costa española recogen en torno a un 8,8% y ahí viven más de la mitad de la población de España. Fijémonos, entonces esto lo que está causando es que todos estos bellos pueblos de la sierra de Málaga y de otras partes de España estén perdiendo totalmente la población. La población local, porque luego van recuperando una población extranjera, que sí que se fija en esos pueblos, no suelen registrarse normalmente ni empadronarse, por eso no aparecen las cifras, pero claro, todos esos pueblos van perdiendo esencia. Van perdiendo, de hecho, al hilo de esto que comentas, es interesante saber que en Málaga el 15% de la población es extranjera, no nacional, ¿no? Y si nos vamos a la costa del Sol occidental, este dato sube hasta el 26%. Curioso. Muy curioso, pero es que además estos datos no son tan fiables porque, como bien dices, estos residentes, muchos no están empadronados aquí, muchos no figuran y se contabiliza como que están aquí unos días cuando están aquí casi seis meses, ¿no? Así que los datos son sorprendentes, ¿no? Yo creo que es un libro que además también, aparte de toda esa realidad estadística, que es curiosa, que nos pone, bueno, pues un poco una radiografía de lo que está ocurriendo, luego es un libro que cuando lo lees te apetece visitar alguno de estos pueblos, ¿no? Y esa es la pena. Te despierta ese... Y esa es la pena de que ahora, bueno, era una buena opción, ¿verdad? Visitar los pueblos de alrededor, pero bueno, con estas nuevas normativas que, bueno, pues serán necesarias seguramente, pues ya no podemos. Pero de momento podemos ir investigando y conociendo más. Podemos comprar el libro, ir leyéndolo estas dos semanitas que pueda durar todo esto y una vez que podamos movernos entre los municipios, ir a visitarlo, ¿no? Porque es interesante, ¿verdad? Que el interior de la provincia mucha gente no lo conoce. Aquí estás viendo, por ejemplo, el pueblo de Comares. Que es impresionante, ¿verdad? Mirad dónde está Comares. Está a unos 800 metros de altura y todo lo que le rodea es como una especie de valle que está todo casi al nivel del mar, con lo cual lo llaman el balcón de la Axarquía. El balcón de la Axarquía. Sí, desde unas vistas impresionantes, además son panorámicas, 360 grados, es impresionante. Ah, pero no lo conozco yo, Comares. Sí, pues digno de visitar. Comares y Gaocín son dos de los pueblos que menciona y en mi caso son de los que más me han gustado. Pero hay muchos más. Y luego, como se come fatal, ¿verdad? En el interior se come horriblemente mal. Ya sabes que en Málaga tenemos poco que hacer. Falta playa, faltan montas, faltan sierras, la gastronomía no vale mucho, ¿verdad? Entonces, tenemos muy mala suerte de vivir en Málaga. Pues interesante este libro, ¿eh? La Málaga despoblada. Un último dato. ¿Sabes qué población tenía Marbella en 1950? Dime. No llegaba a 10.000 habitantes. ¿En 1950 no llegaba a 10.000? A 10.000 habitantes. Y está basado en 150.000. Otra de las poblaciones que más han crecido ha sido Rincón de la Victoria, que tenía 7.000 y ha crecido a 50.000 habitantes. Es un dato también impresionante, pero el de Marbella es vertiginoso, ¿verdad? Y además, claro, en 1950 no hace nada. Fante ayer, no fue hace tanto, ¿verdad? Cuando nacían nuestros padres. Exactamente. Imaginaos, 10.000 habitantes, ya 150.000 y creciendo. Y creciendo. Sorprendente. Bueno, pues libro de verdad muy interesante de producción local. Es un libro muy malagueño y muy interesante. Ha tenido mucho éxito en Málaga. Muchísimo éxito durante esta feria del libro. Segunda edición, ¿no? Él ya va por la segunda. Sí, ya va por la segunda en la que colaboró la Diputación de Málaga, porque vio la calidad y nos compró unos ejemplares para repartirlos entre los pueblos, porque es algo que debe conocerse. Ellos lo han considerado así. Vamos con otros títulos que también nos trae Andrés. Vamos. En este caso, por ejemplo, uno que hace referencia a eso. Mi abuelo tenía un hotel, ¿no? A un hotel, ¿no? Empecé a ojearlo y me divertí muchísimo. Tiene un hotel muy curioso, ¿no? Sí. Es de Daniel Nesquens. Este hombre ya ganó con el premio Barco de Vapor en 2011. Es un hombre que escribe unos cuentos increíbles. Y este cuento es que es destendillante. Es literatura juvenil, literatura de calidad, para oír un poco de lo que hablábamos el otro día. Tanto youtuber y tanta historia. Y, bueno, pues por este hotel pasan unos personajes muy curiosos, muy singulares. Y, bueno, pasa desde gente disfrazada de salchicha hasta ricos excéntricos que lo que pretenden es dormir cada día en una habitación del hotel, alquilando todo el hotel durante un determinado mes. Y, bueno, es un libro que yo recomiendo. De cara a las navidades. Un buen regalo. Literatura de verdad para que los niños empiecen a coger gusto a este bonito... Sí, porque son libros con los que se lo va a pasar muy bien. Exacto, es que se van a reír mucho. Se van a pasar bien y eso engancha. Eso les va a apetecer que una vez que acabe este libro, pues quieran otro, ¿no? Y para poder disfrutarlo. Así que lo importante muchas veces la lectura infantil y juvenil es que el libro con el que topen les enganche. No les cause rechazo. Que uno diga, no, qué rollo, ¿no? Pero este libro se lo van a pasar muy bien. Mi abuelo tenía un hotel. Y quería terminar hoy, Andrés, hablando de un autor que, bueno, pues quienes vean normalmente el informativo de Televisión Española, le van a conocer, porque hace unas crónicas culturales magníficas. Es un periodista que hace unas piezas muy raras, unas piezas muy creativas, que es Carlos del Amor. Muy original. Muy original, es Carlos del Amor. Tiene una legión de fans, ¿no? Porque es verdad que es un periodista, de verdad que es un referente, ¿no? Sobre todo en asuntos culturales. Y ha escrito un libro, ¿no? Ha escrito un libro y creo que bajo mi punto de vista le han dado un merecido premio Spasa, el de este año. El año pasado lo ganó la malagueña Elvira Rocavarea con Frasa Ecología. Pues este año lo ha ganado este hombre con este ensayo tan original y novedoso, ¿no? Ayuda a entender y a disfrutar del arte, presentándonos 35 obras de arte, en su mayoría artistas femeninas y españolas. Y, bueno, analiza la vida, la historia de la obra en sí, la vida del autor de la obra, las texturas, los colores. Se aprende muchísimo con este libro. Se aprende muchísimo y, por ejemplo, el japonés Utagagawa empieza en una pintura. Me hubiera gustado traer algunos cuadros, pero, bueno, es una pintura exquisita este hombre, pues te ayuda a explicarte las diferencias entre este tipo de arte, el occidental y su progreso, Rosa Bonner con la Feria de los Caballos, Susanne Balandón con Adán y Eva, o la cubista española María Blanchard, son algunas de las obras y de las autoras que analiza. Te va a emocionarte, ¿no? Emocionarte, emocionarte. Es muy aplaudido este libro y yo creo que es muy merecido. Pues interesante. Si en cuestión de dos, tres minutos, Carlos del Amor siempre llama la atención en cuanto tiene oportunidad a través de numerosas páginas de hacer algo, pues seguro que te ves una maravilla, ¿no? Porque además es que es muy bien. Es decir, la palabra la domina y sabe enganchar, ¿no? Que eso es algo importante y siempre lo aprendemos. Pues merecido el premio, así que acordaos de este título. Pero emocionarte para lectura propia o si tenéis que hacer un regalito en estas fechas, ya sabéis que es siempre una buena opción. Y como decimos aquí, y nos gusta además que quede muy claro que muchas veces se intenta, y yo creo que es maravilloso, ¿no? Potenciar el pequeño comercio e intentar que no compremos tanto online, que es ahora muy cómodo. Oye, pero hay opciones también de compra online responsable porque hay empresas como puede ser Liberia Alfaque, que es verdad, Andrés, que podemos hacer una compra online, pero lo que compramos y toda esa maquinaria tiene un beneficio local. No demonicemos el medio y tengamos, bueno, pues muchas veces un comportamiento responsable, ¿no? Con la forma en la que compramos. En este tipo de ventas las empresas que participan son todas españolas y en este caso hasta andaluzas, ¿no? Trabajamos con Aceta Distribuciones, que es una de las empresas más grandes de Granada y que tiene un catálogo de más de 4 millones de obras, con 300.000 de ellas en stock. Y vamos a empezar a vender Nintendo Switch también para emplear catálogos. Ya sabes que esta consola, bueno, para mí no tiene mala fama, creo que es un medio de entretenimiento bastante respetable y en muchos casos educativo, así que nos hemos lanzado y vamos a lanzar unas ofertas y una campaña de cara ahora al jueves Black Friday, este como lo llame, ¿no? El Book Friday vamos a hacer también, miles de ofertas, de premios, así que, bueno, pues aquí nos tienen, teléfono, mail o la página web para lo que necesiten. librerialfakeque.com, ya sabéis, para comprar libros o mucho material extra y muchos artículos que van poco a poco ampliando el catálogo, librerialfakeque.com, ya sabéis, compra responsable, compra local y compra online, puede ser posible, y ellos lo están consiguiendo. Andrés, gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a continuar, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.